Amigos de Saga, soy Rodrigo Rivero Leica Anticuario. El conocer la historia de México es realmente apreciar y tener orgullo de ella. Tenemos la historia conocida en 1521 en el cual la gran Tenochtitlán cae en manos del poder de Hernán Cortés. Este mismo gran personaje ya había ido hasta Nebraska y hasta Centroamérica y para 1528 está desde Cihuatanejo mandando barcos a conquistar las islas filipinas, islas que están al otro lado del mundo, en el que trayecto fueron conquistando las Carolinas, en nombre del rey Carlos V, las Marianas en nombre de su esposa y las Filipinas en nombre del príncipe que iba a ser Felipe II. Estas propiedades o estas colonias, por decirlo así, forman parte del virreinato como una capitanía general en lo que es la legalidad de la constitución de ellas. Son una capitanía general gobernada y dirigida por mexicanos por cerca de 400 años. Esta grandeza mexicana es muy importante. Pero ¿qué nos permite hacer esto? Darnos cuenta de que este país ha sido realmente maravilloso. La Nueva España era un gran imperio, como no lo ha habido casi en ningún otro lado y tenía más territorios de los que tendría ya inclusive en España. Pero en ese momento ¿qué empieza a ver? La grandeza mexicana empieza a comerciar también. Y lo que es más importante, lleva cosas que son totalmente ajenas a lo que existía en diferentes partes del mundo y eso es la plata. La plata mexicana se convierte en la primera moneda de circulación mundial. Pero les voy a decir una cosa que es bastante simpática. Ustedes saben que durante las cruzadas el mayor negocio de los árabes era secuestrar a los reyes. Tienen a Ricardo Corazón de León secuestrado y obviamente cuando piden el dinero del rescate siempre llega dinero menos o él ya gastó más por estar ahí. Entonces estaban de un lado al otro. El lugar donde se fabrican las monedas que es la seca, la seca de México que es la que tiene la MO. Pero estamos hablando de la seca en general. La seca es el lugar donde se producen las monedas y donde tenían que ir a dar el dinero en pago era la meca. El traerlo uno de un lugar al otro sin tener razón de ello es estar de la seca a la meca y viene de ese momento histórico en las cortes europeas. Pero cuando llega Ricardo Corazón de León que toda la nobleza inglesa se reúne para dar ese pago que no lo quería dar su hermano Juan I el que quedó como rey. Entonces regresa y ve unas monedas maravillosas que se mandó a hacer Juan con su efigie y con una calidad que no se diluía, no se gastaba. Entonces pregunta ¿Quién es el que hizo estas monedas? Yo quiero mandarme a hacer unas. Le dijeron estas monedas están hechas por las gentes del Easter, del Este, los Easterlings. Entonces los alemanes que eran los que sabían esa mezcla que es el 925 de hoy. Entonces toda la calidad 925 se llama Sterling exactamente por eso. Porque en ese momento esas monedas fueron tan famosas en su momento que se les llamó hechas por los Easterlings. Esa plata que México exportó se lleva a todos lados. Filipinas está lleno de altares católicos, llenos de plata, de toda nuestra plata mexicana. Llegamos a comerciar con India, llegamos a comerciar con Japón, con todo. Ese gran, la gran Nueva España, el México Nueva España que es el creador de esta grandeza, tenemos que honrarla con conocerla en su historia. ¡Gracias!